Un espacio que concentra cultura, tradición y acerca las actividades productivas es la Feria Tlaxcala 2016, en la que pueden encontrar diferentes exposiciones como la artesanal, industrial, comercial y ganadera. Una de las actividades que puede apreciar es la cunicultura, que no solamente se ha orientado a la crianza y cuidados de conejo, sino que actualmente le ha dado un valor agregado con artesanías y gastronomía. Es el caso de Iván Pérez, quien este año sorprendió a la gente con hamburguesa a base de carne de conejo, que ha llamado la atención. Criar el conejo vivo, transformarlo ya sea en artesanía o en guisados, en este caso traemos hamburguesa de conejo que tiene un sabor muy agradable. En base de las otras hamburguesas lleva prácticamente lo mismo, que es la verdura, lleva su lechuga, katsum, mostaza y lleva quesillo. La diferencia que van a notar es que la carne de conejo no va a llevar la grasa que las demás carnes tienen. Magali, quien se animó a probar la hamburguesa, la considera una opción sana de alimentación. Y decidí probar las hamburguesas de carne de conejo porque se me hace una comida muy exquisita debido a que proviene de ese animal tan bonito. Como parte del trabajo que desarrollan los cunicultores para aprovechar al conejo en su totalidad, se encuentran las artesanías, puede encontrar pantunflas, bufandas para esta temporada de frío, también llaveros, pasadores, bolsas y más. En este caso traemos artesanías pequeñas desde un llavero, que es la pata de conejo para la buena suerte, a cosas grandes como una bufanda, en este tipo, gorros, ya sea en tonos lisos, traemos con colita, con orejeras, también traemos bolsas pequeñas, bolsa mediana y también traemos pasadores para el cabello. O si lo prefiere, también puede adquirir estos animales, que pueden ser criados o tratados como mascota. El precio depende del tamaño y raza. Aquí en el puesto, el mirador puede encontrar conejos de las siguientes razas. El rech, que es de un pelo muy cortito, conejos enanos como el cabeza de león, que son para mascotas, o también los cárnicos, que son Nueva Zelanda, California o Chinchilla. Los precios tenemos de 50 pesos, que son los cárnicos, ya las mascotas están en 150 pesos. Los conejos llaman la atención principalmente de los infantes, quienes aprovechan su visita a la feria para poder admirarlos de cerca. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.